Y yo, what's up, Grafenus, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrega de Risas Revueltas y chequen nada más qué jueguito de mesa les traemos. La auténtica lotería mexicana. Y es que traemos esto de la marca Novently. Ya tenemos algunos otros juegos de mesa de la misma marca, pero en esta ocasión nos atañe esta lotería que, como pueden ver, aquí también están promocionando sus demás juegos. Pero lo que queremos nosotros es esta bella lotería. De este lado, pues, tenemos una lotería que podemos encontrar en cualquier tianguis, una lotería clásica. Y aquí tenemos la original de Don Clemente, la Lotería del Gallo. Y es que la verdad, estas tres son inspiradas en lo que es la Lotería del Gallo. Existen otro tipo de loterías, como puede ser la Lotería del Comal, que en vez de traer 54 cartas, trae 56 porque agregan lo que es el... lo que es el Comal y el Metate. Y me parece que agregan otra carta más, pero la verdad no recuerdo cuál es en este momento. Y nos quedamos con la Lotería de la Vega, que ya la tenemos aquí, ya estaba un poquito abierta. Cabe mencionar que estas loterías, pues, son muy fáciles de comprar, muy económicas. La piratería siempre ha sido muy económica. Y en esta ocasión, pues, tenemos lo que es Lotería de la Vega. Que lo chistoso de todo esto, en realidad, la verdad es que tanta es la piratería que se les olvidó quitar de Don Clemente, el gallo. O sea, literal, lo copiaron tal cual. No le movieron nada, no. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Pero bueno, la verdad es que estas loterías están muy económicas. Incluso puedes encontrar loterías desde 20 pesos para arriba. Y también mi primer lotería fue una lotería de estas de Tianguis. Estas, este, loterías piratonas. Lo que no me gustó de esta es que en realidad solo se limita a cuatro tableros. Que es lo equivalente a cuatro personas que pueden estar jugando en el momento. Como pueden ver, aquí están las cartitas de un tamaño muy, muy diminuto. Incluso algunas todavía vienen como que para despegar. Ya saben cómo es la clásica piratería que tú tienes que darte a la tarea de estar separando las cartas. Pero ¿qué les digo? La verdad es que yo las recomiendo al 100%. O sea, son súper baratas y simplemente las recomiendo y ya. No hay un trasfondo. Son baratas y ya. Y sirven para jugar. Así que aquí tenemos nada más y nada menos que Lotería La Vega. Que es una copia, una vil copia pirata de lo que es la Lotería de Don Clemente. Damas y caballeros, déjenme los voy sacando porque me está estresando este sonidito. Tenemos aquí la carta de presentación del juego de mesa que me dice que tiene 54 naipes y 20 tablas. O sea, 20 tablas. Imagínense 20 personas jugando al unísono. O sea, eso ha de estar hermoso. Y de este lado tenemos lo que son los cantos que se hacen en la feria. Yo antes creía que esos cantos se los sacaban de la manga. Que en realidad ellos los componían. Pero no. En realidad existen frases que se tienen que decir cuando uno nombra cada carta. Bueno, es opcional. La verdad es que yo siempre lo único que hacía era leer. La bandera, la rosa, la bota. Aunque estaría interesante leer la frase, el canto, en vez de decir qué carta es para ver si la gente anda buza. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a darle la vuelta a estas bellezas de tablas. La verdad es que el acabado está muy bonito. Y miren nada más. Incluso hasta aquí dice tabla 1, tabla 2, tabla 3. Traía aquí lo de la marca del gallo. Cosa que, ¿cómo se pueden dar cuenta? O sea, no lo trae esta. Simplemente recortaron todo ese pedazo. Aunque no me explico por qué siguieron dejando este rollo. Aquí literal dice Don Clemente, carajo. Y miren nada más. O sea, es cartoncito plastificado con acabado por detrás. E incluso, no sé si se alcance a ver, pero por ahí tiene unas letritas. Diseño, imágenes y marcas registradas. Ah, ok, ok, ok. Y miren nada más. Tenemos aquí lo que es el gallo, el melón, la garza, el valiente, etc, etc, etc. ¿Y qué les parece si nos cultivamos un poquito? Porque yo soy el puco, el 900 datos innecesarios que a nadie le importa. Que jamás en la vida pidió. Pero lo que ustedes no saben y lo que está un poco turbio es que en realidad la lotería no es 100% mexicana. La lotería data del siglo XV en Italia. Y cabe mencionar que este era un juego para la élite. No lo podía jugar cualquier persona. Que no es hasta 1887 que Don Clemente decide como tal ya formalizar todo este rollo de lo que es la lotería. Agregándole cánticos, agregándole estas bellas imágenes. Así que ya que nos empapamos de un poquito de historia, vámonos rápido a ver cómo carajo se juega esto. Porque te preguntarás, puco, ok, todo chilo de que me estés explicando cómo va la historia, cómo va todo. Pero me podrías decir cómo se juega, por favor. Claro, mi queridísimo Grafeno. Yo aquí estoy para explicarte. Aunque si eres mexicano, es sacrilegio que no sepas cómo se juega esto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero bueno, no te vamos a criticar aquí. Tú sigue viendo este video tan chilo. Yo aquí te explico para que después te vuelvas un máster de la lotería. Primero que nada, cabe mencionar que este juego es simplemente aleatoriedad. No sé si lo dije bien. Es cuestión de suerte. En realidad hay múltiples combinaciones que se pueden realizar. Miles de formas. Dejémoslo así, la verdad. No quiero aunar ahorita en números. ¿Qué es lo que prosigue? Cada quien tiene que tomar una tabla. Digamos, aquí tenemos a tres jugadores, podríamos decirse. Tiene que existir una persona que va a ser la encargada de estar leyendo o de nombrando las cartas que vayan saliendo. Normalmente se utilizan lo que son frijolitos o granitos de elote para poder señalizar que tú tienes la carta nombrada. Así que vamos a empezar a jugar. No sé, empezamos y decimos ya todos listos y ya empieza. El gallo. Y ya, ¿no? Salió el gallo. Y pues como no tenemos aquí ni maizitos, ni frijolitos, ni nada en físico, vamos a imaginar que tenemos un limón y lo ponemos. El tema de lo que son las reglas, pues vale que eso, cada quien juega como uno se le da la gana. En realidad la forma en la que me enseñaron a mí a jugar la lotería es rellenando toda la tablilla. Entrando a internet y jugando lotería en línea me di cuenta que hay muchas formas de poder jugar la lotería. Suma de puntos, ya sea que tú le pongas, no sé, ciertos determinados puntos a hacer esta línea, a hacer esta línea, a hacer en diagonal. Al final lo que se trata es de rellenar pues lo acordado. Como les dije, a mí siempre me enseñaron a jugar que tienes que rellenar como tal toda la planilla. Y al rellenar la planilla o lo acordado con las personas con las que estés jugando, tienes que gritar lotería. Y es muy importante que lo hagas lo más rápido posible ya que tengas lo que es tu frijolito ahí puesto. Porque, no sé, imagínense. Por ejemplo, miren aquí. Ah, mira, trae garantía. Agradecido con el de arriba. ¿Qué? No me había dado cuenta, no lo había geado bien, ¿eh? Garantía. Si usted encuentra algún defecto en este juego, tenemos mucho gusto en reponérselo. Regréselo sin usar. Ah, pasatiempos, gallo. Ah, no ma. O sea, en realidad, lo que pagué por esta lotería lo vale porque trae una garantía, bro. Trae una fucking garantía. Esto habla muy bien de la marca, la verdad. O sea, habla muy bien de Don Clemente. Y es que hagamos un juego hipotético donde, supongamos que estas dos cartitas, estas dos tablillas, ya están casi completas y la única carta que falta es el diablito. Y en una de esas se le ocurre decir al moderador, ¡El diablito! Rápidamente tienes que ir a poner tu señalización y gritar lotería porque la primera persona que grite lotería es quien gana. Y si hay una apuesta de por medio con cantidades extrepitantes, va a doler si te pones lento como tortuga. En realidad, no me arrepiento de haberla comprado por ciento veintitantos pesos. Trae hasta garantía, bro. Y son veinte tablas, carajo. Así que vamos a sacar esta cosita de aquí porque se viene la lotería de Novently. Aparte de los dibujitos, me gustó demasiado porque dice que trae en cada tarjetita el cántico original que se utiliza en lo que son las ferias, o sea, las frases que tienen que ser. Y aparte de que viene en una cajita metálica y eso, uff, ya saben cómo me encanta que las cosas estén bien protegidas. Y podemos ver que tiene nueve tableros, solo se limita a lo que son nueve jugadores y... ¿What? ¿Trae fichas, güey? Ok, vamos a leer un poquito de historia porque la verdad está chulísimo todo esto. La lotería tradicional se originó en Italia en la Edad Media. Siguió después en España y finalmente llegó a México en 1769. Inicialmente se jugaba tan solo por la sociedad aristocrática mexicana de la época colonial y poco a poco fue adoptada por el resto de la sociedad. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX había pocos pueblos en México y durante los fines de semana llegaban ferias ambulantes a estos pueblos y la gente iba sobre todo a jugar lotería. Miren qué bonita historia. Bueno, sí, la verdad estoy un poco decepcionado de que la parte trasera no sea tan... O sea, incluso viene como las piratitas que tengo que estarlas separando yo. Y pues a pesar de que todo esto viene de esta parte así, los diseños la verdad es que están muy bonitos. Vamos a dejarlas por aquí. Que miren nada más, o sea, no son las grandes fichas, pero es un detallito muy bonito que vengan 90 fichas. Están muy, muy, muy curiosas, o sea, y en verdad se aprecia. Ya veré dónde las meto porque no me gusta que estén así sueltas, se desparraman muy feo. Y pues aquí tenemos lo que son las cartitas de lo que es la lotería de Noventley. ¡Mmm! ¡Qué chulo! La verdad es que pensé que iba a estar igual que esto de acá y ya me estaba como que aguitando. Pero no. Y miren, sí traen aquí como que los dichos de los cánticos aquí al ladito. El que le cantó a San Pedro no le volverá a cantar. ¡El gallo! ¡La cobija de los pobres! ¡El sol! Bueno, vamos a dejar algo bien en claro en este canal. Yo no estoy a favor de lo que es la censura en este pleno siglo. Me caga lo que es la censura, me caga la generación de cristal. No sé si yo pertenezco a esa generación. Entiendo que tal vez esto sea un poco ofensivo hasta cierto punto. Pero siento yo que sería ofensivo si lo dijeras con una intención negativa. O sea, esto es solo un juego. Y es un juego mucho más viejo que tú por... Por... ¡Mucho! O sea... Carajo, esto es de 1769. O sea, en realidad no nos podemos poner al brinco al tú por tú o querer estar censurando cada cosa que se ha dicho mal a lo largo de la historia. Porque si no... O sea, no tendría sentido. Así que vamos a proseguir con unas tres cartitas más que dice ¡Fresco y oloroso en todo el tiempo hermoso! ¡El pino! ¡Rema que rema va Lupita sentada en su chalupita! ¡La chalupa! Y pues para no dejarlos acá como con el... ¿Qué onda con las demás imágenes? Se las voy a pasar acá de rapidito. Tenemos al arroz, el alacrán, el apacho, el mundo, el caso, la estrella, la araña, las jaras, el camarón, lo que es el tamborcito, la sandía, el corazón, el cotorrito. Miren qué bonito está todo, la verdad. Está todo muy hermoso, incluso hasta la bandera. El gorrito, el melón, el barrilcito, lo que es la botella, la sirena. No, la verdad es que todo esto está hermoso. Miren, estas cartitas son las que más me gustaron. El catrincito, la dama, el diablito. Se ve muy, muy, muy bonito. Vamos por aquí a la rana. El pez, la palmera, el nopal, el soldado, el mariachi. Miren nada más. El músico trompas de hule ya no quiere tocar. El mariachi. Así que le vamos a hacer un pequeño espacio a Don Clemente. Y la vamos a meter junto con esta. Y pues nada, mis estimados grafenos. Recuerden seguir grafineando la vida y seguir disfrutando. Comenta si te gustó todo este rollo de la lotería mexicana. La verdad es que yo estoy orgullosamente de que este juego haya sido mexicanizado. Y es un juego muy bonito con el que puedes, pues, también llevarte una buena cantidad. De lana, ¿eh? Porque me ha tocado estar en fiestas familiares donde jugamos lotería. Y el ingreso para poder tener una tabla. O sea, tu tablita te cuesta 10 varitos. Imagínate, con 20 tablitas ya y da 10 varitos. Pues ya te llevas unos 200. Mínimo para unas buenas kawasaki ya tienes listo. Pero recuerden que esto simplemente es suerte. Así que esperemos si la suerte esté de tu lado. Porque en realidad no hay una fórmula como tal para poder ganar este juego. No hay como que un glitch para siempre ser el ganador. Así que mis estimados grafenos, no olviden suscribirse si les gusta todo este contenido. La verdad es que los juegos de mesa han sido muy bien aceptados en el canal. Y pues síganos en nuestras demás redes sociales. En Facebook, que estamos subiendo miniclips de lo que es nuestro podcast. Y no olviden seguirnos en Instagram y también en TikTok como puco-el-twitter. Twitter hacia Loñero. Y pues nada. Espero y sigan grafeneando la vida. Así que hasta la vista, grafenos.